Bueno, me vas a perdonar Porque te voy a fallar Sin querer lo voy a hacer Pero me voy a arrodillar Y mucho voy a llorar Porque tú eres Mi sol cada mañana Porque tú eres Mi arco iris después De cada tempestad que tengo Tal vez en mí ya no tengo La esperanza para hacerlo Y por eso tú estás ahí Para ayudarme a vivir Esta canción está en el disco Que me pueda ayudar Porque tú eres Mi sol cada mañana Porque tú eres Mi arco iris después De cada tempestad que tengo Tal vez en mí ya no tengo La esperanza para hacerlo Y por eso tú estás allí Para ayudarme a vivir Para ayudarme a vivir Desesperada yo me encuentro Adelando Serte fiel Cada momento de mi vida En mis antojos y deseos Me doy caídas Y estoy lastimada Y estoy lastimada Pero me levantas Solo tú Porque tú eres Porque tú eres Porque tú eres Mi arco iris después De cada tempestad que tengo Tal vez en mí ya no tengo La esperanza para hacerlo Y por eso tú estás allí Para ayudarme a vivir Para ayudarme a vivir